Hola chicos y muy buenas Hoy decidiría dar un paseo por el pueblo Para diferenciar un poquito el bonito paisaje de mi casa Y estamos aquí porque también quiero entrar en un tema un poquito diferente En muchos de mis videos estoy hablando de cómo mejorar técnicas de fotografía Pero hay mucha gente que ve estos videos y que quieren ser o ya son profesionales Entonces decidiría hacer algunos videos tocando temas de profesionales Porque por muy raro que parezca, a veces pueden ser un poco contradictorios A lo que es el hobby de la fotografía Os voy a explicar por qué En este video vamos a hablar sobre el procesado profesional de las fotos De nuestro trabajo Muchas veces hemos hablado de Lightroom Hemos retocado fotos y tal Pero no siempre en primer lugar estamos contentos con nuestro trabajo Con nuestro procesado O con el tiempo que nos lleva O con las decisiones que tenemos que tomar con las fotos mientras las procesamos Y sí, muchas veces podemos decir que Ya que hemos seleccionado los ajustes en la cámara a la hora de hacer la foto Y luego hemos procesado la foto nosotros en Lightroom y hemos decidido los ajustes exactos Pues entonces estas fotos son realmente nuestras Y eso está muy bien Pero si queremos unos resultados mejores A veces tenemos que dar parte del trabajo a otra persona No es que tenemos que hacerlo Pero en este video y probablemente en el siguiente vamos a hablar del por qué Yo he decidido hacerlo Y de qué manera Bueno, muchos de vosotros tal vez están empezando Y tienen mucho tiempo libre para procesar sus fotos Hay otros que están haciendo tantas fotos Que ya no tienen suficiente tiempo como para tirarse después de un día de hacer fotos Pues tirarse como Hola No, no pasa nada, no te preocupes Entonces el procesado a veces nos puede llevar demasiado tiempo Y el tiempo pues muchas veces se convierte en dinero Si perdemos tiempo, perdemos dinero Si perdemos dinero pues ya no somos tan eficientes Eficientes a la hora de trabajar Por otro lado la calidad de nuestro trabajo puede cambiar Porque sí, podemos retocar fotos relativamente bien Pero no siempre podemos estar tan bien preparados para hacer las fotos como para retocarlas Entonces yo cada año subo los precios de mis servicios Subo los precios porque subo la calidad Lógicamente yo no puedo empezar con una calidad muy alta desde el mismo principio Desde el primer año Yo tengo que ir subiendo de calidad poco a poco Comprándome nuevos objetivos Aprendiendo nuevas técnicas de fotografía Y entregando un producto mejor Esto lógicamente vale más dinero Cada vez más Por lo cual tengo que subir mis precios Pero también no estoy subiendo mis precios sin cambiar la calidad de mi trabajo Por lo cual yo a partir de este año he decidido hacer algo diferente Algo que no muchos hacen Pero vamos a ver quiénes son los que lo hacen Estoy hablando de enviar mis fotos de mis trabajos A alguna empresa Que se ocupe del procesado de mis fotos O sea Yo les pago un cierto dinero Y ellos simplemente retocan mis fotos Y me las devuelven De una cierta manera Más tarde vamos a hablar Cómo exactamente funciona todo esto Pero En este vídeo os quería hablar simplemente de la posibilidad de hacerlo Porque sé que hay mucha gente que no sabe de esta posibilidad Y no estoy hablando de De cualquier tipo de retoque Porque hay muchos Muchos profesionales que se dedican a retocar fotos De forma artística Yo no necesito retocar fotos de forma artística Sino de forma clásica Porque yo me dedico a las bodas Y a la fotografía de parejas Entonces yo lo que necesito es un retoque clásico Y con estilo No necesito unos montajes No necesito Photoshop Necesito un retoque Un ajuste Que cambie mis fotos Que cambie mi producto final El producto que yo entrego a mis clientes Entonces ¿En qué consiste esto? Pues os lo acabo de explicar Pero me podéis decir Si tú quieres ser profesional ¿Por qué vas a pagar a otra persona Que haga Que retoque tus fotos? Bueno Muchos de vosotros Ven mis vídeos Los vídeos de retoque de la semana Los vídeos que hago de Lightroom En los que muestro técnicas de retoque Y muchos de vosotros creen que las fotos que hago yo Las mías Mi trabajo El producto final de estas fotos Es muy bueno Les encanta Pero yo no estoy muy contento Sinceramente No estoy muy contento Porque resulta que yo pagando Un poquito Que para algunos es mucho Pero depende de cómo lo ves Todo esto puede cambiar Mi forma de trabajar Mi nivel de calidad Que puedo ofrecer Y puede llevarme A un nivel totalmente diferente ¿En qué consiste esto? Pues Tú haces las fotos Las envías Y una cierta empresa Las retoca Y te las devuelve De alguna manera Luego tú las entregas A tu cliente Y Y sí El retoque no es tuyo Pero Ahí está la diferencia Esto es de lo que quería hablar Que hay una diferencia entre Que la fotografía sea tu hobby Y que sea tu trabajo Porque cuando Es tu trabajo Estamos hablando de negocios Y cuando estamos hablando de negocios Hay cosas que tenemos que entender Y Y hay veces Que tenemos que hacer ciertos sacrificios Que luego Nos daremos cuenta De que no son sacrificios Sino avances Eh Si parte de Del trabajo artístico Lo doy a otra persona Pero si esta persona Lo puede hacer mejor que yo Y esto me puede garantizar Mejores resultados Los que se pueden convertir En Una subida de mis precios O sea Más ganancias para mí Y un incremento De De la cantidad de mis clientes Y la cantidad de mi trabajo Ahora sí que estamos hablando de negocios Y no de un hobby Yo entiendo que muchos de vosotros Están con la fotografía Como Con un hobby Y Y está muy bien Pero también quiero hablar Y quiero compartir cosas Para la gente que quiere Iniciarse en la fotografía Como trabajo Como negocio Y hablando de negocios Las cosas Cambian Eh Hablando de negocios Tenemos que pensar muchísimo En el tiempo Porque Eh Tú puedes ser El mejor fotógrafo del mundo Pero si no sabes Cómo hacer negocios Nadie te va a contratar No vas a conseguir Ni un duro Y Y vas a estar Súper frustrado en casa Diciendo Pero si yo soy mejor que este Que está cobrando Dos mil euros Y Yo no cobro nada No cobro ni cien euros Porque no puedo encontrar Ningún cliente Y hago fotos muchísimo mejores Que Que las de él El problema está En que Muchas veces No sabemos pensar En negocios Cómo mover nuestro negocio Y cómo Cómo Promoverlo Cómo hablar de marketing Cómo pensar en marketing Y cómo Cómo realizar nuestro marketing Entonces Para mí Un gran paso Para este año Sería Eh Enviar mis fotografías Para que una empresa Las procese Ya he encontrado La mejor empresa Que se adapte A mi estilo A mi gusto Y a mis necesidades Y a mis posibilidades En el siguiente video Vamos a hablar Eh De esta empresa Y también he contactado Con Con Algunos líderes En la industria De la fotografía Fotógrafos Que son De un nivel Muchísimo superior Que yo Pero muchísimo Y Y os voy a presentar A algunas personas Eh Vamos a hacer Un Una conversación Telefónica Con Con algunas personas Y Y Y vamos a hablar Con ellos Sobre el tema De Eh De enviar las fotos Para un procesado Profesional Vamos a hablar De cómo lo han decidido Eh Cómo lo hacen Cuál es el resultado De este cambio En el negocio Que tienen ellos Y Y Y Todo esto Y vamos a ver Quienes son estas personas Y por qué Merece la pena Eh Prestarles atención Y tomar Eh Tomar muy en cuenta Las opiniones que tienen Porque yo Pues no soy No soy un fotógrafo Muy 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 bueno Muy avanzado Con un montón de clientes buenos Y tal Pero hay gente que lo es Entonces Pues he hecho Eh He investigado bastante El tema He encontrado una empresa He encontrado algunos fotógrafos Que me Que me han Aconsejado Una cierta empresa Y vamos a hablar con estos fotógrafos Voy a contactar con esta empresa Y os voy a Mostrar lo que hacen Y cómo lo hacen En los siguientes videos Espero que esto puede Despertar un poquito Vuestro interés Más que nada A la gente que se quiere dedicar A la fotografía De forma profesional Porque esto sinceramente Es un gran paso Y tenemos que saber Cómo hacerlo He hecho otros videos Hablando de Del flujo de trabajo Hablando de cómo Comunicar con los clientes Eh Cómo presentarse De qué hablar En una cita Con clientes potenciales Y quiero seguir un poquito En esta línea De videos En esta línea Que tal vez No son para cualquiera Pero Si queremos Hablar de negocios Hay que hablar De temas de ese tipo ¿De acuerdo? Pues esto ha sido Para hoy chicos Se me va la luz Está empezando a nevar Así que me tengo Que ir para casa Nos vemos en el siguiente video Mañana o pasado En el que vamos a Profundizar un poquito más En este tema ¿Vale? Esto ha sido para hoy Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima chicos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!